¿Cuál fue la oportunidad de jugar en el partido de viernes? Sí, sí, creo que tiene un estilo muy marcado, pero bueno nosotros ya lo conocemos y teniendo en cuenta lo que conocemos tendremos que cortar su circuito de juego para poder hacer el nuestro y traer un buen resultado. Sí, sí, los dos años que estuve en Inglaterra nos hemos salvado faltando una fecha, así que bueno, ya estoy un poco acostumbrado a esta situación. Sí, bueno, lo que tiene de parecido es que faltando pocas fechas como en esta oportunidad, en aquel momento recuerdo el primer año que estuve, faltando seis fechas, teníamos por jugar, por enfrentar rivales de una talla muy grande como el Manchester United, Manchester City, Chelsea de visitante, y bueno, hemos conseguido buenos resultados jugando de visita y hemos podido salvarnos, así que lo que me dejó las dos experiencias anteriores que tuve, los dos años anteriores, es que hasta lo último no hay que resignarse porque todo se puede conseguir. Sí, sí, se genera un ambiente de presión, pero bueno, eso creo que al equipo y al jugador en sí no le viene mal porque esa presión también te ayuda a dar todo para poder salvarse. Yo creo que hay de todo, hay de todo, hay cosas que se hacen dentro de la cancha, distracciones, errores que lo hemos pagado muy caro y en este tipo de momentos lo vamos a pagar aún más caro todavía, así que por ese lado creo que tenemos que empezar por no tener distracciones y ir consolidándonos y después obviamente que en la cabeza también influye hacer tanto tiempo, tantas fechas que sin ganar un partido eso te va quitando confianza, te va generando más dudas y se hace más difícil así. Sí, pero bueno, lo que dije recién, muchos errores que lo hemos pagado caro, pero bueno, lo que dejamos atrás tiene que servir para corregir y mejorar para lo que queda en estas ocho fechas, pero por otro lado ya dejarlo atrás porque con eso no se puede hacer nada, así que tenemos que mirar hacia adelante y bueno, dejar todo para conseguir una victoria que creo que eso nos va a cambiar todo.